Bienvenidos a otro video Arthur se emborracha y fastidia todo el campamento y termina mal la cosa Bueno, se nos dio por hoy se nos dio por tomar whisky Bueno, arrancamos con una botella ya en la segunda pico a fondo ya empezamos a quedarlo borrachito mal y bueno, agarramos la otra y se nos ocurrió entrar e insultar a cada uno de los que encontremos por el camino ahí tenemos el ángel, lo provocamos y vamos provocando uno por uno que encontremos en el camino y tenemos un pedito regular ahí un poco adiós Ya le entran a gritar que se quede quieto vamos a seguir imbromando allá está a Susan ah, es el ángel de la tristeza el ángel de la tristeza retirando toda la alegría de nuestras vidas ¿por qué estás actuando así? ¡Eso es suficiente! cuenta quién es el que grita eso pero ya están todos medio calientes ¿no? acá se nos saca ahora botes te invito a nadie así como tú José tú estás personne arthur pese se no al ahí está apareció tirado en el medio del bosque lo tiraron para afuera del campamento Bueno, esto vamos a tener que arreglarlo de alguna manera, ¿no? A ver si podemos pedir, no sé, disculpas o algo. De a poquito nos van. No sé cómo tuvimos nada que hacer antes de que nos acompañe. Me gusta mantenerse ocupado. ¿Estás manejando no matar a Pearson? Solo solo. De verdad, no me dio la nasta para seguirlos relajando porque si no me iban a dar un... A tirar para la isla de enfrente. Acá tenemos otra escena linda de... ...de las que podemos disfrutar en las noches de campamento. ¡Ajá! 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 Bueno, vamos a comer algo. Después de la mamó que nos agarramos, un hambre de novela. El Arthur. Pero qué piñazo le pegó el John. Lo noqueó. Espero no te dejas ir muy lejos del campamento. Bueno, ahí va la segunda que nos dijeron. No, no hablamos con Pearson ahí. A ver si podemos hablar algo acá mientras comemos. Creo que se está refiriendo a entre él y Dachi, ¿no? No, no, no. All right, then. Oceano no dijo nada. Dang, you look like you got knocked and twix the ass. Parece que te han dado un golpe en toda la cara. Y sí, le encajaron un soñapi de novela. ¿Dónde está el John? Por ahí, en el bambolote hay que andar. Ahí. A ver si nos dice algo. Bueno, como que no ha pasado nada tampoco, ¿no? No hay rencores. Un pedo celestial, pero con violencia, ¿no? ¿De parte de Arthur, por supuesto? ¿Estás bien, Molly? Por el campamento. Mejor nos vamos a dormir y mañana será otro día. Pero hoy deben suscribirse. Así que denle like, compartan. Sí, suscríbanse al canal. Y será hasta la próxima. Muchas gracias.